Hoy vamos a enseñar cómo preparar un plaquicida casero para tu huerto. Necesitaremos hojas de tabaco, alcohol, agua, una licuadora, el colador y un atomizador. Ahora sí viene lo chido. Vamos a mezclar los 500 mililitros de agua con 2 a 3 hojas de tabaco grandes. Agregamos los 2 centímetros de alcohol. Si no tienes jeringa para medirlo, puede ser media cucharada. Y a licuar. Procura que quede muy bien licuado para sacarle todos los nutrientes al tabaco. El siguiente paso es colarlo. Unas minutos más tarde. Y aquí lo dejamos 24 horas en reposo. Al día siguiente. Vertemos después de las 24 horas de reposo en el atomizador. Y recuerda que este plaquicida casero nos sirve para ahuyentar de nuestras plantas de jardín o huertos. Pulgones, ácaros, arañas, babosas, caracoles. Música Música